Seguro que nunca has comido uvas, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tienes que comerte 12 uvas para tener buena suerte. ¿Te gustan las uvitas? Perfecto. Vamos, cuatro. Cinco. ¿Por qué pones ese morro? Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Ay, que se nos cae la doce. Y doce. Vea que dientes. Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que ya quieres las del próximo año, ¿no? Estas de regalo. Así. Y ahora le vamos a dar a Rita. Una policita. Ya se está pidiendo. Una. Tres. Cuatro. Tres. 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 Y dos figuritas Muy bien Y dos de regalo Y dos de regalo Y las del año que viene Y dos de regalo Y dos de regalo